¡Muy buenas noches! Soy Emiliano Durán y este es el primer programa del ciclo 2017 de Jujú Investiga. Soy Juan Manuel Chalave y la verdad se generaron muchísimas expectativas por el comienzo de este segundo año de este ciclo. La verdad muy contentos y muy agradecidos de todos los mensajes, de la infinidad de mensajes que recibimos a través de las redes sociales y a través de nuestros distintos canales de comunicación que ya te lo vamos a estar comentando. Mi nombre es Claudia Figueroa, les digo, de aquí en más 60 minutos imperdibles. Es lo que pasa en primera persona, el dolor de una persona contado por el protagonista. Vamos a tener un programa muy bueno, un programa muy interesante. Este es un año electoral, 2017 es un año electoral. Seguramente esta persona de la que vamos a hablar hoy va a salir a buscar tu voto, va a salir a prometerte, va a salir a tratar de convencerte. Lo importante es que vos decidas conociendo toda la verdad, todo el panorama. Eso vamos a tratar de hacer en este programa y en los programas que vienen con todo lo que vos nos mandaste. Y este es el cumplimiento de una promesa porque la gente el año pasado nos pidió que investiguemos esto. En nuestras redes sociales nos pidieron que investiguemos a esta persona y a muchos otros. Y nosotros cumplimos. Por eso vamos a ver un pequeño avance. Vos quedate, porque empezamos así, empezamos más tranquilos. Pero a medida que va avanzando, vos no sabés el material que tenemos. Vamos a verlo. ¡Nene malo! ¡Nene malo! ¡Nene malo! ¡Nene malo! ¡Nene malo! ¡Nene malo! Así es, hoy Jujuy Investiga a Cayo. Jujuy Investiga a Cayo, me parece que ese va a ser nuestro hashtag hoy. El hashtag es Jujuy Investiga a Cayo, lo podés usar en Twitter, arroba Jujuy Investiga, en Facebook Jujuy Investiga. Y también hoy te sumamos una transmisión, la transmisión en vivo a través de Facebook Live, a través de nuestro canal de Facebook, Canal 7 de Jujuy. Perfecto, entonces podés ver este programa en Facebook Live, Canal 7 de Jujuy. Jujuy Investiga a Emilio Cayo, así es. Bueno, tenemos muchísimo material. Lo que viste es un avance. Nos lo pedían, nos lo pedían el año pasado. Fue uno de los preferidos de la gente, por así decirlo, uno preferido. Sí, es como fue... Más denunciado. Así como preferido de Milagro Sala en su momento, preferido de la gente para ser investigado ahora, ¿no? Exactamente, Emilio Cayo. Pero, ¿quién es Emilio Cayo? Ustedes realmente lo conocen, conocen una faceta. ¿Cuál es la faceta que conocen? Vamos a ir al ADN del personaje del día de hoy. Vamos a verlo. A ver, ¿qué conocemos de Emilio Cayo? No se descarta que parte de su familia tenga origen en Yayagua, departamento de Potosí, en Bolivia. ¿Por qué vemos CDs en la calle? Esto que estoy viendo en imagen son CDs. Son CDs de una venta callejera. Específicamente te cuento, esto data del año 1995. ¿Dónde lo situamos a Cayo en este paisaje? Justamente del lado del vendedor. O sea, en el año 95 estamos hablando que el actual diputado Emilio Cayo vendía CDs. Lo cual está muy bien, ¿no? Porque quiere decir que progresó. Pero vamos a ver cómo progresó tanto, ¿no? ¿Cómo hizo para progresar tanto? ¿Cómo hizo para progresar? Sí. Van pasando los años. Sí, ¿qué sigue? A ver. Emilio Cayo, bueno, primero lo situamos, vivía con su familia, con su madre. Estamos viendo un mapa ahí. Estamos viendo un mapa, es de la zona norte de nuestra capital, específicamente de lo que es el barrio Cuyaya, el asentamiento que está ubicado sobre el final de la calle Olavarría, desde ese momento y hasta la actualidad. Un dato no menor. Sí. Es presidente del centro vecinal del asentamiento, desde ese momento y hasta la actualidad. Un origen humilde. Un origen sencillo. O sea, a ver, vamos resumiendo. Entonces, venía la familia, aparentemente venía de Potosí, de Bolivia. Empezó en el 95, vendía CDs. En la calle. Vendía CDs en la calle. Era un vendedor ambulante. Bueno, sale electo de este asentamiento donde vivía ahí en barrio Cuyaya, sale electo en ese momento en asentamiento, sale electo presidente del centro vecinal. Exacto. Me parece que este señor va a cumplir el sueño americano. Esperá, falta todavía un poco más. Falta, a ver, vamos a ver. En la calle San Pablo, que es un pasaje muy cortito, lo conoce la gente de la zona, también tiene un departamento. Hasta ahí van dos viviendas de las que se conocen. Habitó Emilio Cayo a lo largo de su primera parte del directivo vecinal. Ya ahí tiene dos viviendas, me decís. Exactamente. Bueno, a ver qué sigue. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Esto que estamos contándote ahora son datos aislados, como para que sepas de quién se trata, ¿sí? Este es un chango joven, bastante joven. Paso, acordate, en el 95 era vendedor ambulante de CD. No 25. Vos pensá del otro lado, que laburás, cobrás un sueldo, todo. Si vas a llegar, después de los 20 años que pasaron del 95 hasta acá, 21 años, si vas a llegar a tener la misma suerte, si hiciste la misma carrera. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué se conoce de Emilio Cayo? Que después trabajó en la triple C. Se lo vincula con Lucas Arias. Lucas Arias, referente de la triple C, acá en la ciudad capital. Y después una corriente clasística y combativa que se extiende a lo largo de la provincia. Pero eso no va a ser por mucho tiempo, porque este señor que ustedes ven en la pantalla es Juan Carlos Bejarano, con quien integra en principio la CCC, pero luego se separa. Se separa, se separan creo en el año 2004. Más o menos. Alrededor del año 2004 se separan. Y crean una organización. La Organización de Desocupados Independientes de Jujuy, la ODIJ. La ODIJ. La ODIJ que pasó a ser la segunda organización más importante de la red de organizaciones sociales. La primera, ya todos sabemos, era la TUPAC y esta era la segunda, ¿sí? Exacto. ¿Y por qué pasa a laburar con Milagro? ¿Qué pasó? Y lo que pasa es que es tanta la cantidad de gente que arrastra con la ODIJ, porque él, con la Organización de Desocupados Independientes, recibe planes sociales. Bueno, hay que decir que recibió plata de la Nación para hacer casa, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de que también recibió de la provincia para hacer escuelas, o sea, vamos a hablar, él se autodenominó un empresario, tengo entendido. Vamos a ver, vamos a ver. Un empresario, tenemos sus declaraciones, yo no voy a creer, Pablo. Bueno, justamente con esto que decía Semiliano, en el 2009 fundó el Colegio Nuevo Horizonte en las 47 hectáreas de Alto Comedero. Mira, ahí lo vemos. Es un educador, pero para, 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 para la imagen ahí, mira, congelame, volví a la imagen si se puede, a la imagen anterior un ratito, porque yo estoy viendo casas de barrio ahí, no estoy viendo un colegio. Bueno, lo que pasa es que se tratan de casas que están unidas en la parte trasera, en la parte del patio por un tinglado. ¿Eso es un colegio? Es un colegio. Pero esas casas eran para familia, ¿le dieron la guita para familia o no? Y él armó un colegio. Pero ¿cómo es eso? No entiendo. Es un colegio, el Colegio Nuevo Horizonte. Ah, mira. 47 hectáreas del barrio Alto Comedero. En Alto Comedero y después va a habilitar una sede en Monterrico. Para. Extiende. Pero para, y las familias que, porque esto, la Nación, había un plan de emergencia habitacional que te da la plata y a las cooperativas para que hagan casas para familias. Y las familias que iban adentro de esas casas, ¿dónde están? Hicieron una escuela con el mismo plan habitacional. O sea, las familias esas no deben haber recibido la casa. Bueno, vamos, sigamos. Así estamos. Bueno, este es Emilio Cayo, ¿no? Emilio Cayo, diputado, actual diputado, fue candidato a intendente también. ¿También? Fue candidato a intendente con Milagro Sala, si no me equivoco. Fue candidato a intendente. Pará, ¿es de Fuyo, era de Fuyo, candidato a intendente de Fuyo? ¿Cómo es? Es que tenés muchos datos. Es que tenés muchos datos. Y se los vamos a contar a la gente de a poco, porque un candidato a intendente, candidato a diputado del Fuyo, sin banca en la actualidad, con reuniones con otros bloques. Sin bloque, sin bloque. Sin bloque en la lectura. ¿Cómo es eso? Sin bloque en la lectura política. No, pará, me estoy perdiendo. Décimo, Emilio Cayo entró con Fuyo. Sí. Era candidato a intendente de Fuyo con Milagro Sala. Exactamente, siendo diputado. Siendo diputado. ¿Cómo es que ahora no tiene bloque? ¿Es de un bloque político? ¿Es del bloque de Fuyo? Lo que pasa es que se abre del Fuyo. Se abre del Fuyo... ¿Y se va al PJ? No se va al PJ. No. ¿Qué se va? No sé, ¿con quién se va? ¿Vos pensabas que hizo un unibloque? Hizo el bloque de las organizaciones sociales, no sé. Tampoco. ¿Qué hizo? No tiene bloque, literalmente, si vos abrís la página de la legislatura, y ahora te vas a encontrar que es uno de los tantos diputados que no tiene bloque. Ahora, si abrís la puerta del recinto, o si abrís la puerta de la sala de reuniones, de los bloques, lo vas a encontrar a menudo reunido con el bloque de la Unión Cívica Erradicada. Ah, mirá, mirá. Dicho por los propios diputados, eh. Mirá cómo cambia, mirá cómo cambia este muchacho. Bueno. Seguimos. ¿Seguimos? ¿Tenemos más? Sí, sí, tenemos. En 2013, con Juan Carlos Bejarano, presentó CIGEMPRO, el Sindicato Jujeño de Empleados Municipales Provinciales. Se comenzó a emplear. Ajá. Comenzó, recordemos, en el 95, comenzó vendiendo CDs, después fue un dirigente vecinal. Después la ODIJ. Después la ODIJ. Después Constructor de Casas. Después ahora... Cooperativista. Y ahora... Gremialista. Se mete en el gremio de los municipales. Está bien. En una disputa interna. Ah, pará, y en el medio te estaba olvidando que es un educador, como Sarmiento, más o menos. Es una persona que hizo la educación a su manera. Ponele como Sarmiento. Dale. Sigamos. ¿Qué más tiene? ¿Tiene más propiedades que la Loebera este señor? Tiene muchas facetas, qué bueno. Vamos a ver qué sigue. Bueno, la parte de los negocios. ¿Qué se dice de los negocios? No, pero para, para. Él dice que es empresario. Él se autodenomina empresario. Él se autodenomina empresario. No lo estamos diciendo nosotros. No. Él lo dice. Tenemos una de más. Ahí estamos viendo. Para, para. Porque yo veo como... Tarjeta de boliches. Tarjeta de boliches. Bueno, este es el Club 2020. Los negocios que se vinculan con Emilio Cayo. ¿A quién es la gente que vincula? Saigua. Disco, Monterrico. Calama, San Antonio. Hay problemas con Calama, San Antonio. La gente, tenemos testimonio de la gente de Calama, de San Antonio, sobre Calama, ¿no? Perdón, aquí tenemos 2020 que está en la ciudad. Sí. A ver, vamos a la siguiente. Sí. Después. Porque hay varios. Ahí está. Saigua. Que está también acá en Capital. Para, para, mira, encima decía Ozuna, que nunca vino Ozuna, ¿no? Ese era un Ozuna trucho. Era el Ozuna trucho. Atene eso. Un quilombo bárbaro. Un quilombo bárbaro con eso. Calama, que está en San Antonio. Hasta los pibes que van al boliche suyo, les miente que viene Ozuna, de San Antonio. Un dato no menor. ¿Dónde se organizaban los bailes del colegio Nuevo Horizonte? ¿Dónde? En Saigua. Ah, mira. Bien. Está bueno, porque tiene su propio salón, ¿no? Tiene su propio salón, bueno. También se lo vincula con otro negocio. ¿Con cuál más? Con tres frecuencias moduladas. Ah, es un empresario de los medios. Tres radios. Es un empresario de los medios. Está bien. Está bien. Está bien, bueno. Y no solo es eso, ¿no? Qué prolífico. Es un emprendedor, un gran emprendedor, en una provincia con 700.000 habitantes, 55.000, esto lo leí yo que dijo el gobernador Morales, 55.000 en el sector privado, 100.000 en el público, y este señor se abrió camino y llegó muy alto. ¿Tendría también algún vínculo con el transporte interpubliccional? Algo de eso dice, parece la FIP, ¿no? Algo de eso dice la FIP, bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Y la madre y la familia, qué onda? Bueno, de lo que sabemos, ¿qué dice la gente? Porque hay mucha gente que está bastante enojada, ¿no? Yo no te, perdón que te interrumpa Claudia, nosotros salimos a buscar muchos testimonios, los vas a ver a lo largo de todo el programa. Si me agarran así mirando una cámara que no es, es porque por ahí me mareo, ¿no? Pero salimos a buscar los testimonios de la gente, hay gente que se siente amedrentada, se siente miedo, no todo el mundo está dispuesto a hablar. Fuera de cámara tenemos los testimonios, tenemos las grabaciones que sustentan lo que estamos diciendo, no tenemos problema en decirlo nosotros, pero hay gente que señala un tal paraguayo, que me va a mandar al paraguayo, que no sé qué cosa del paraguayo, que sería, parece, alguien que trabaja con este diputado Emilio Cayo. Pero a su vez tampoco tiene un cargo. Hay otros, no sabemos. Hay otros que vencieron el temor, hay otros que vencieron el temor y tenemos sus testimonios, sobre todo mujeres, mujeres muy valientes que vencieron el temor y dicen verdades que duelen, que duelen mucho, lo vamos a ver en el último blog que vos quedaste ahí, porque la verdad a mí me impactó, porque estás jugando con la vida de mucha gente, de muchos chicos, de muchas madres, de muchas familias, la verdad que eso fue... Es fuerte. Es fuerte. ¿Qué te dice la gente que vive en el barrio de Lodig, que viven en las 110 viviendas, en las 40, en las 60, son un número interminable de programas, que la madre vive en inmediaciones del salón de Lodig, en Alto Comedero, al igual que parte de sus hermanos, tiene dos hermanos mujeres, dos hermanos varones, una de ellas hace muy poquito se habría recibido de contadora y va a ejercer o ya ejerce con las cuentas de lo que es la organización Lodig. ¿Qué estamos viendo en imágenes, Claudia? Estamos viendo parte de Alto Comedero, específicamente este sería el negocio del que la gente que vive en la zona dice que es propiedad de la madre de Emilio, que administra la mamá de Emilio. Ahí veo un galpón enorme. No, ves un garage donde estarían los vehículos de Emilio Cayo, que también vas a escuchar después algunos testimonios que te lloran. Esto es en Alto Comedero. Esto es en Alto Comedero. Perfecto, perfecto. A unas cuadras... Qué largo, qué largo, mirá qué largo. Es una esquina. Parece como un hotel. Es bastante grande. Sí, es grande. Bueno. Después, ¿qué más vemos? Lo bueno es que se acordó de la familia. Prosperaron todos, no el sol. Es bueno eso. Bueno. ¿Y ahora dónde vive él? ¿Qué dice la gente? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Veamos dónde vive él. En una casa en Ciudad de Neva. Ah, bueno. Vas a ver la casa, mirá. Si cruzás... ¿Qué cantidad de CDs que hay que vender para tener esa casa? Vende más CDs que la Warner este. Claro, nosotros nos reímos, pero es tristísimo, es tristísimo. La verdad que es tristísimo. ¿Hace cuánto es diputado, Cayo? En el año 2013. No tiene mucho, no tiene como haber parado el juntado para comprarse esa casita. Bueno, pero es empresario. Empresario. Empresario de la construcción. Empresario de los CIS. Hay que decir, ¿no? Que después de la Tupac, era una de las organizaciones que más plata recibía del gobierno nacional, del anterior gobierno nacional, para construir casas en Cujuy. En el 2015, el gobernador Morales presentó en su primer discurso inaugural de sesiones, las casas que estaban sin titularizar, sin registrar, que no se habían entregado los títulos, el 100% de las casas que había hecho el ODIJ estaban en esta situación. Esto lo dice el informe de gestión del 2015 del gobernador Morales, ¿no? Bien parecida a la de Milagros Salas, es la situación. Bueno, sigamos. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con Emilio Cayo y, por ejemplo, su relación con la vida nocturna. Ah, bueno. ¿Les parece? Dale. Les proveía CD, me imagino. ¿A quién es Emilio Cayo? Bueno, Emilio Cayo es un... Soy un empresario, tengo mi empresa donde hago la explotación del nuevo confitería bailable ya hace mucho tiempo. En los años 2020, antes era una peña, él no sabe, nadie sabe de dónde saca la plata para comprarlo y comienza a manejar sus cosas con la cooperativa. Y se hicieron conocer rápidamente, así que tenían mucho apoyo. Trabajamos en la construcción de viviendas con un grupo de compañeros que conformamos en LoDIJ, LoDIJ, LoDIJ. El Milagros Salas, al ver eso, primero comenzaron con las guerras que todo el mundo conoce, los tiros, y bueno, ella inteligentemente accede a charar con él y lo compra. Así como lo compró Alberto Cardoso, como compró todas las organizaciones que forman parte de la red de organizaciones sociales. Bueno, intercambiamos opiniones y bueno, sobre todo, bueno, la problemática que es la proliferación de los negocios clandestinos y bueno, más que todo, bueno, el planteo que ellos realizan a través, bueno, la posibilidad de que se pueda modificar el tema del horario. Hay muchos menores, habría que ver el tema del documento. Sí, hay muchos hasta, de bastantes. Hay muchos menores de edad acá. Acá sí. Sí, hay muchos menores de edad. Sí o sí hasta las seis de la mañana. Está muy mal que dejen pasar menores de edad. Luego de haber sancionado esta ley, que tiene un espíritu, creo que todos, toda la ciudadanía jujeña comparte que es combatir el alcoholismo. Y es preferible que se alcoolicen dentro de los boliches y se vayan a su casa hasta la pija, digamos. Bueno, ahí veíamos, ¿no? El informe de Emilio Calasio y los boliches acá en Capital, ¿no? A mí él se definió, empezó él definiéndose. ¿Cómo dijo primero que es empresario? Bueno, empresario, después cooperativista. Primero empresario y cooperativista. Medio raro estar de los dos lados del mostrador. Pará, pero está no solamente eso de los dos lados del mostrador, porque también fue el legislador que sancionó la nueva ley de nocturnidad. Yo lo vi en una foto ahí en el informe, yo hago así porque tenemos un monitor arriba nosotros. Lo vi sentado ahí con todos los bolicheros de este lado de la mesa y de este lado estaba él. Pero él estaba como bolichero o estaba como legislador en ese debate por la ley de nocturnidad. Estaba como diputado, estaba de la mitad para acá junto con los legisladores. A ver, si me entienden los que están en cámara, era un gráfico donde de la mitad para un lado estaban los bolicheros o los empresarios de la noche y de la mitad de la mesa. Para el otro lado estaban los legisladores. A mí estaba del lado de los legisladores. Bueno, y también vimos tweets, ¿no? Vimos algunos posteros de redes sociales, vimos declaraciones, por ejemplo, del perro Santillán diciendo que estaba agradecido porque era bolichero, de otro muchacho Sayen también hablando de lo mismo. Hubo una incompatibilidad a mi criterio, sí, en ese momento, por parte del legislador, del diputado Cayo, legislando sobre su propio comercio, sobre su propio negocio. La verdad que me llamó muchísimo la atención. A mí lo que me llama la atención, más allá de eso, es que recordemos el origen que tuvo Cayo. 95, año 95, vendiendo CDs en Calle Lavalle. Un vínculo que sea propietario de seis boliches es como mucho. ¿Cuánto cuesta instalar un boliche? ¿Cuánto cuesta? Millones. Millones. Fácil. ¿Habrá sido un regalo? ¿Un regalo de quién? Bueno, ahí alguien lo planteó. Hubo un testigo ahí de identidad reservada, ¿no? Un testigo de identidad reservada, exactamente, que señala que del día a la noche, Emilio Cayo, cuando se acerca o cuando se vincula con la organización Tupac Amaru, a partir de allí nace o es el propietario de 2020. Empieza a prosperar, digamos. Exactamente. ¿2004 esto, más o menos? Alrededor de 2004, ¿sí? Sí. ¿2020 pasa de peña a boliche? Pasa de peña a boliche, exactamente. 2020 pasa de peña a boliche y empieza la actividad boliche de cario. Bueno, ahí está. Pero hay otro dato. ¿Qué otro? Que no es menor. Después de todo este debate, se aprueban dos leyes. La 5.956, que está relacionada o vinculada con la venta de bebidas alcohólicas, y la 5.955, que reglamenta la actividad nocturna, es decir, que establece que se extienda el horario. Sí. Ahora, ¿qué veíamos recién a la gente que salía de los locales bailables? ¿Qué era lo que reclamaba? No, vos fijate que los chicos decían primero que estaba lleno de menores adentro. Exacto. Estaba lleno de menores. Y después decían que adentro se podía tomar de todo, o sea, que vos salís dado vuelta, dispuesto. O sea, ¿cuál es la realidad? El problema. De los menores en el interior de los locales bailables, punto número uno. Y segundo punto, ¿hasta qué hora se expende bebidas alcohólicas? No hay problema, hasta qué hora está abierto. Por supuesto, eso le favorece a la billetera del dueño. A ver, para recapitular entonces. Noventa y cinco, vendedor de CD. 2004 comienza a ser empresario de la noche, digamos, empresario bailable o de boliches bailables. Según lo que decía Sayen, el perro Santillán, etcétera, tiene seis boliches. Seis boliches. Hacer una casa, hacer una casa más o menos de estándar te sale un millón. Una casa. Calculá cuánto te sale a ser un boliche. Ponle varios millones, ¿no? Este señor tiene seis. De vender CD a tener seis boliches. Esto es parte nada más de lo que tiene. Es legislador. Como legislador, estuvo como si estuviese del otro lado de los bolicheros. Imagínate cómo será que sienten temor que este testigo, que nos dio muchísimos datos, que lo conoce en la intimidad a Emilio Cayo, pidió que mantengamos su identidad reservada. Bueno, vamos a ver lo que sigue. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque el tema de los locales bailables no solamente lo vincula a Cayo acá en Ciudad Capital, sino también en el interior, en San Antonio. Vamos a ver. Instalaron acá un boliche que no son gente de acá y que lo transformó un poco, mezclo mucho a la gente sin... No tengo nada con la música, nada en contra de nadie que quiera hacer un negocio, pero mezclo la costumbre acá en San Antonio. Un boliche acá que se instaló hace ya... Un boliche bailable que se instaló hace ya prácticamente tres años, creo. Y de ahí cambió todo. De ahí cambió todo. Las costumbres ya no son las mismas en San Antonio. Hay mucha gente que viene prácticamente a hacer daño. O sea, algunos vienen a divertirse, el resto a hacer daño. Hubo muchos robos este año. Muchos robos, otras muchas cosas más. Y se perdió la imagen de esa carnavalera que había antes. Sí, no tengo por qué negarlo por culpa de ese boliche que instalaron acá. Complejo Calama, San Antonio, Jujuy, Argentina. Y a raíz de eso, bueno, se dejó de hacer baile, los tradicionales bailes carperos. Tengo entendido que eso lo administra y lo maneja el señor Emilio Cayo. Esto funciona desde el 25 de diciembre a todos los fines de semana hasta marzo aproximadamente. Primera o segunda semana de marzo. Porque yo he visto que cosas de la vivienda están ahí en su boliche. Todos los boliches que están llenos. Los mejores materiales he comprado con la plata que le mandaban de nación para hacer su boliche. Yo estoy mirando cuántas veces se ha volteado ese boliche para volverlo a construir, para levantarlo de una parte de la pared. Eso, material de dónde ha salido. No ha salido de su bolsillo. Ha salido de las viviendas, del material de las viviendas. Nosotros estamos en este pueblo y no vamos a tu pueblo a hacer nada. Por favor, estamos tranquilos. Acá se cambió prácticamente el olor a carnaval, el olor a talco, el olor a albahaca. Por otras cosas de que le hace daño, muchísimo daño a la juventud. Y al buen entendo, pocas palabras que son. Se cambió el olor a carnaval por otro olor, ¿dice? Por otro olor, otros olores. Y la gente pide tranquilidad en el pueblo, ¿no? ¿Quién habrá autorizado esto? ¿Cómo habrá sido la autorización de este boliche, no? ¿Cómo habrá sido la autorización? Cuando se autoriza algo se tiene que ver el impacto social. ¿Cómo habrá sido esto, no? Lo que veías ahí vos era, invitando a ir a Calama, ahí en San Antonio, era las redes sociales de Emilio Cayo, justamente, ¿sí? Pero este no es Emilio Cayo, el diputado, sino Emilio Cayo, el empresario de la noche. Pero aparte tiene una cantidad innumerables de perfiles en Facebook. Sí. Emilio Cayo Rocavado, Emilio Cayo, Nuevo Horizonte. Saigua. Bueno, pero entonces se vincula y hay que decir, por primera vez ahí aparece, vos lo viste, cuando los vecinos reclamaban, los vecinos de San Antonio estaban reclamando tranquilidad para su pueblo, que ellos no van a su pueblo a hacer disturbio, porque se alteró todo ahí. Estamos hablando de un diputado, ¿no? Que tiene que ver por el bien de la gente, ¿sí? Ojo. Aparece por primera vez el paraguayo. Ya lo viste, el paraguayo. Después lo vas a ver más. Después lo vas a ver más. Emiliano, Claudia, las redes sociales. Estoy mirando el teléfono. Impresionante la repercusión. Les recordamos, nos podés seguir por Facebook, Jujuy Investiga, en Twitter, arroba Jujuy Investiga, y también podés ver por Facebook Live en Canal 7 de Jujuy. Perfecto. Vamos a ver un pedacito de lo que te mostramos al principio cuando hablamos. Entonces, acuérdate, hasta acá vamos viendo, tiene boliche en Capital, tiene boliche en San Antonio, tiene otros boliches también en el interior, que después vamos a ver. Pero quiero ver un pedacito cuando él se autodefine. Aparte, esta gente, ¿viste a esta gente? Preguntame qué sos vos. Emilio Cayo por Emilio Cayo. Pero pregúntame. La definición. ¿Vos quién sos? Bueno, Emiliano Durán de Escarguría, vamos a verlo. ¿Quién es Emilio Cayo? Bueno, Emilio Cayo es un empresario, tengo mi empresa donde hago la explotación de ahorro con fritería bailable. Emilio Cayo, Emilio Cayo. ¿Quién es Emilio Cayo para la gente? Eso me interesa saber. La voz de las redes sociales. ¿Qué dicen esta noche? Vamos a ver. La voz de Emilio Cayo es la que maneja la cocina y se queda con toda la mercadería que el gobierno les da. Ah, perfecto. Indira nos dice también, investiguen porque estuvo gente el año pasado trabajando y no les pagó. Sí, tenemos denuncias de eso, tenemos denuncias de eso, es un montón. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? También, Lilen nos dice, investiguen las viviendas que hizo porque están muy mal construidas. Hay manera de eso. Bueno. Le pedimos a la gente que se quede, no se vayan. Entonces, vos no decís, pará, pará, pará. Facundo ahí nos decía, investiguen la gente que no le pagó, tenemos material de eso después de la pausa. Investigen las viviendas que están mal construidas, tenemos material de eso después de la pausa, vos no podés creer y te voy a contar la cantidad de guita que le mandaron para construir esa vivienda. ¿Sí? ¿Y qué otra, Facu? Investigen qué otra era la primera. Ah, la gente. Lo de la casa. Lo de la casa. Los bolsones, los bolsones también, tenemos los bolsones. Vamos, mirá, eso es escandaloso. Lo de los bolsones, escandaloso. Jujuy investiga a Emilio Cayo, vamos a una pausa, ya volvemos. Por Canal 7. El jueves 13 de abril vuelve el programa que estabas esperando. Sí, vuelve 30 denarios para conocer nuestra dinámica económica, productiva y también emprendedora, sin olvidarnos de la importancia que tienen las instituciones intermedias y los colegios de profesionales. Además, socializaremos la aplicación del conocimiento científico en nuestro desarrollo provincial. Desde el jueves 13 de abril, a partir de las 14 horas, siempre por la pantalla de Canal 7 de Jujuy, te esperamos en 30 denarios. Seguimos en Jujuy investiga, investiga a Emilio Cayo, ¿no? Jujuy investiga a Cayo. Ese es el hashtag que estamos usando en redes sociales. Las redes sociales están a full. Lo vamos a leer todo. Lo vamos a leer. ¿Por qué hablo así? Tengo que ir a la escuela. Me parece que tengo que volver a la escuela. No vayas a ir a la escuela de Emilio Cayo. ¿Cómo que Emilio Cayo tiene una escuela? Vamos a ver eso. El horizonte educativo de Emilio Cayo. Vamos a ver. Emilio Cayo es una persona que apostó a la educación creando todas las instituciones educativas del Colegio Nuevo Horizonte. Desde un jardín maternal, un nivel iniciado, un nivel primario, un nivel secundario, un bachillerato joven y adulto, un instituto superior terciario con cuatro tecnicaturas en farmacia, en informática, en instituto de bengue, en una tecnicatura electromecánica. Yo trabajaba en el nuevo horizonte número uno y ellos seguramente me anotaban en otra institución. Yo trabajaba un turno, pero percibía dos sueldos. Uno queda para mí y el otro queda para ellos. Nosotras, la directora María Álvarez de Valeriano, le teníamos que dar ese sueldo. Y bueno, como todas las instituciones, el Jardín Maternal Mundo Mágico de Susy, el Colegio Nuevo Horizonte número uno de Alto Comedero, también este nivel primario, el nivel secundario, el terciario y para adultos. Bueno, todas esas instituciones lo maneja Emilio Calle. ¿Ellos qué hacían? Me hacían firmar un recibo, recibí la cantidad de suma tanto a modo de colaboración. Era como que nosotros colaborábamos y le dábamos el sueldo entero a ellos. Imagínense cuántos otros docentes que todavía siguen trabajando lo hacen. En esta zona de San Vicente, una zona donde hicimos una evaluación, no había un colegio secundario y muchas mamás se preocupaban y muchos chicos dejaban de estudiar. ¿Cuántos docentes trabajan en esa institución de Monterrico? Y en esa institución estaban como 20 docentes, o sea, en el papel no de resolución, pero trabajando eran menos. Ella autorizó una cierta cantidad de docentes, pero jamás esa cantidad estuvo ahí trabajando. ¿Y esa quién? La ministra hizo la calcina, o sea, no se equipara la cantidad de docentes que figura con la cantidad de salas que hay. Y había docentes que nunca fueron a trabajar, nunca se presentaron a trabajar, pero sin embargo en papeles estaban ahí, como que corresponden al jardín. El año pasado insertamos el centro de formación profesional Nuevo Horizonte en Alto Comedero. Con carreras como peluquería, me asiste en segunda categoría, en tercera categoría, mecánica de automotor, mecánica de moto, modisto, ayudante topógrafo y operador de PC. Una provincia y un país y una ciudad sin educación es una ciudad que no va a crecer a lo largo del país. Vine a rogar trabajo, me dieron trabajo, nos tuvieron hasta octubre y nos echaron a todos los trabajadores. Dijeron el vicedirector que disculpen la situación, de que él siente mucho lo que estamos pasando, que tal vez hoy día nos toca a nosotros, mañana le toca a otro, y le dijimos que por qué nos están echando, disculpe, se tienen que retirar del establecimiento. Nos citaron en noviembre, no, disculpe, en diciembre, nos dieron un adelanto de 1.500, nos hicieron firmar un recibo que estaba, por supuesto, muy mal hecho, que tenía así una pequeña escritura describiendo la cantidad en peso y dejaba un gran tramo y abajo la firma, nada más. O sea que eso cualquiera lo puede pacificar o cambiarlo. Pero nunca te dieron una copia o nada del recibo. No, no da nada, estamos hablando de la UDIJ, estamos hablando de la UDIJ. Mi hijo cayó internado dos veces y sí o sí necesitaba asistir al trabajo, si no me iba a quedar sin empleo. Yo trabajaba de portera y a nadie le importó mi situación. La mayoría se quedó callado por miedo, simplemente decir, bueno, ya está, un año perdido. ¿A quién responsabilizamos por toda esta situación? Al señor querido Emilio Cayo, Emilio Cayo, el único responsable de todo esto. Tuvimos que afrontar por la misma necesidad de los mismos vecinos, los mismos compañeros que veíamos que nuestros hijos tenían que tomar el colectivo y tenían una hora de viaje para ir a un establecimiento porque no contábamos, no existían los jardines maternales. También le dijeron que si ellos cambiaban a sus hijos de los colegios donde iban y los traían al colegio de acá del barrio de ellos también, Nuevo Horizonte, que los inscribieran urgente para poder venir a habitar la casa y ya hace un año los chicos vienen a la escuela y tienen que venir de diferentes barrios a traer a los chicos. Nosotros estábamos trabajando acá para el señor Emilio Cayo en capacitación, una deuda llegando casi a los 28.000 que no se nos pagó hasta el día de hoy y parece que el señor piensa que con 3.000 pesos no va a callar y no es así. Cuando se lo va a buscar el señor Emilio, nunca está. Yo con las veces que fui a preguntar, ¿a qué hora se le...? No, el señor Emilio no tiene horario de llegar. Está bien, será una persona importante, pero bueno, nos cagó. Siete meses dejé a mis dos hijos para que usted hoy en día no me haga ver nada. Yo estoy consciente de que esa plata no la voy a ver. No estoy al dope, no estoy para pasearme en esos autos que usted tiene acá en la casa de su mamá. No estoy para pasearme, ¿sabe? Yo ando a pie. Así como usted dice, yo también tengo familia, yo también tengo familia, don, y necesito que se me pague. Si hoy en día no hay varias personas acá reclamando, es porque hay algunas que han sido amenazadas y que le tienen miedo, porque si dicen algo, van con cooperativa. Así es, así se arregla en su ámbito. Pero una madre que tiene dos hijos, señor Emilio, dos hijos, 28.000 pesos no debe. ¿Cuándo no va a pagar, ve? Dígame, ¿cuándo no va a pagar? Tremendo, ¿no? Tremenda la situación de esta señora y de tantos otros que tienen miedo, fueron amenazados, fueron amenazados por cooperativas y no se animan a hablar. ¿Verdad? Tremendo. Yo fui anotando algunas cosas del informe, no sé, ¿qué impresión tenés vos, Claudia? De gente estafada, de gente muy dolorida y de gente necesitada, de gente que fue usada por necesidad. Esta señora no es el único relato, había otras cooperativistas que te decían, nosotros debimos lavarle la ropa, pero ni siquiera nos dieron el detergente para lavarle la ropa. ¿Cómo debimos lavarle la ropa? Tenían que pelear por su casa. Bueno. A mí me llama la atención algunos detalles que fui anotando. Bueno, una señora decía, uno queda para mí, hablando del salario, uno queda para mí y otro para ellos. Tenía dos sueldos, uno queda para mí y el otro se lo tenía que dar a ellos. Y aparte, le firmaba un recibo con recibo, o sea... Recibo que identificaba como colaboración. La justicia tiene que ir ya a incautar esos recibos, esos talonarios, eso es un mamarracho. O sea, es una coacción que está certificada, es un mamarracho, una cosa no se puede aceptar. O sea, se habla de 20 docentes y que nunca aparecieron. A ver, y si vos cobras un sueldo, ¿no? Supérate 10 lucas y tenés 20, tenés 200 lucas al mes en un año, supérate que tenés 10 meses de clase. ¿Cuánto tenés? Y hace las cuentas. Una guita, ¿no? Dos millones de pesos ahí solo y eso es una puntita. Bueno, fíjate, recibos de gente que cobraba doble, un sueldo lo tenías que donar. Emilio Cayo apostó a la educación, dice él, ¿no? Para habitar una casa tenías que mandar tus hijos al colegio Nuevo Horizonte. O sea, otra cosa que me llamó la atención, capacitadores sin pagar 7 meses, 28 mil pesos le debían a esa señora. Figuran, y eso es lo que más me llamó la atención. Emilio Cayo, acá tenemos las copias. No las va a ver, seguramente no las va a tomar la cámara. Pero acá, por ejemplo, no solamente tiene Nuevo Horizonte, sino tiene El Jardín Maternal, El Mundo Mágico de Susi. Yo le pondría El Mundo Mágico de Emilio, ¿no? San Salvador de Jujuy, 22 de junio, le dice, La dirección del Jardín Maternal, El Mundo Mágico de Susi, se dirige usted con el fin de solicitar la creación de cargos a continuación detallados para el ciclo 2017. El motivo de nuestro pedido se debe a que nuestra institución siente la necesidad de regularizar la situación de nuestro personal. O sea, reconocen que está en una situación irregular, ¿no? Esto es increíble. Esto ocurre el 22 de junio a la supervisora del Ministerio de Educación, Pereira. Al otro día, mirá qué rápida, mirá qué rápida la ministra Isolda, ¿sí? La ministra Isolda Calcina le responde y se lo regulariza. Al otro día, son las 20 titularizaciones, 27 en realidad, que es justamente lo que nuestro testigo ahí decía, que le dieron más cargo de la gente que efectivamente trabaja ahí. O sea, que hay gente que está cobrando un sueldo y no labura. Pero de un día para el otro, de un día para el otro. A ver si vos cómo vas a hacer un trámite al Estado, tenés esa misma suerte. Vos entró una notita y al otro día ya te respondieron, y encima te respondieron favorablemente. Hay que tener mucho poder para eso, hay que tener mucho poder. ¿Qué sí? ¿Qué sigue? Otro capítulo más que prometimos, el caso de las viviendas. La última reflexión de educación, ¿por qué él hizo colegios, jardines, ahora amplió su colegio, tiene sede, subsede, todo? Mirá por qué. Una ciudad sin educación es una ciudad que no va a crecer a lo largo del país. ¿Qué quiso decir? No sé. Vamos a ver viviendo. Que hoy hemos construido más de 1500 viviendas en San Saber y Jujuy. Para mí es un caso capaz que es importante pavimentar, pero queremos trabajar conjuntamente con los centros vecinales, con las fundaciones, con las distintas ONG del barrio, para ver cuál es lo prioritario. Si la iluminación, la pavimentación, la canalización. Voy a trabajar día a día, voy a recorrer los barrios, porque evidentemente es la única forma de saber la verdad de la realidad de los vecinos. Esta es la 47 hectáreas, Teatro Comedero, ingresamos por el ODI. Nosotros trabajamos haciendo una campaña e ingresamos supuestamente por una vivienda. En las campañas de las elecciones del año pasado que hemos trabajado haciendo para Emilio Cayo. Entonces, a partir de ahí arranca todo esto. Por ejemplo, en el búnker donde yo trabajé fue así. Tuve que invertir, pagar más un automóvil para poder llevar a la gente a votar. Entonces, yo creo que nadie me puede venir a mí y decirme, no has hecho un buen trabajo o no trabajaste para mí. Yo prácticamente puedo decirle a cualquiera eso. Yo trabajé y me lo gané la vivienda. Ya hace mucho nos venía prometiendo cosas y nunca cumplió. A mi mismo vecino nunca se les cumplió. Hay gente que hasta el momento no se le ha hecho ni las instalaciones en sus viviendas. Y yo creo que esa gente también es tan necesitada como yo. Cuando nos entregan la vivienda teníamos cubierta de tierra. Tuvimos que pagar máquinas para hacerlas sacar, hacer parejar el terreno. Y bueno, de ahí dijo, bueno, yo los voy a hacer las instalaciones. Y durante todo ese tiempo estuvimos que venir. Algunos dejaron de trabajar para venir y poder ingresar. Y bueno, y la parte de Emilio que le corresponde al señor que trate de cumplir con la gente que le falta. Yo, por ejemplo, traté de hacerlo arreglar lo mejor posible para poderme venir a vivir. En las organizaciones sociales cuando nos dijeron que empecemos a construir casas. Y muchos de nosotros no sabíamos lo que era la construcción de una casa. Nos están pidiendo que cada familia pague un pozo ciego, el cual tiene un costo casi de 12 mil pesos. ¿Me entiende? Y si nosotros estamos pidiendo, ya que son viviendas sociales, hay gente a la cual no la puede pagar, digamos. Porque es un costo bastante significativo, digamos. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo justamente es que se termine de hacer el tema de las viviendas, digamos. Que no esté parado, digamos. Queremos habitar nuestras propiedades. Si yo lo invito a pasar adentro de la casa, los techos están mal hechos, paredes, piso, los baños no están terminados. Así que es totalmente infrahumano, digamos. Son 110 viviendas, son 110 familias las que están perjudicadas, digamos, que no pueden habitar sus viviendas. Con esta resolución sale quién sería el titular de la vivienda, ¿no? Obviamente con el grupo familiar, pero prácticamente es una fotocopia, digamos, porque no está ni siquiera autenticada. No tiene sello de vivienda ni nada. Entonces, prácticamente es un papel nada más, digamos, ¿no? Para la época de elecciones y política es cuando más usan a la gente y ven la necesidad de la gente y dan promesas, las cuales no se cumplen. Las hizo la organización Laudig. Teníamos trato con el señor Emilio Cayo. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Las épocas de elecciones, la época de política es cuando más usan a la gente, decía este señor, que se sintió usado por una de las cooperativas de Emilio Cayo. Ahora hay elecciones este año, ¿no? Ojo que no te vuelvan a usar. 110 viviendas. Había una persona que decía, si trabajás para Emilio Cayo tenés una casa. Vimos, las imágenes son elocuentes, el estado paupérrimo de las viviendas, las calles sin trabajo, la familia, bueno, las familias fueron a vivir como pudieron. Claro, yo coincido con vos, anoté esto, ¿no? Primero empezamos con el primer testimonio diciendo, ingresamos por la campaña. Ya, el método de adjudicación de la vivienda no tiene nada que ver con la necesidad, sino ingresamos con la campaña. Con la guita que le da el Estado Nacional, que ponemos todos los argentinos, le pagamos la campaña a este señor, eso no es legal. Eso no es legal. Y no es legal aprovechar la necesidad de una persona para obligarla a hacer campaña por ningún candidato. Segundo, no se hicieron las instalaciones en las viviendas, veías vos las imágenes de los baños, todo, los baños están, eso no era un baño, eso no era nada. Nos obligan a hacer los pozos ciegos, no sé qué, pero si le dan la plata, bueno. Cada familia tiene que pagar su pozo ciego, entonces como no puede pagar su pozo ciego, no puede ingresar a la vivienda. 15 lucas le cobran el pozo ciego, 15 mil pesos. Los techos y los baños sin terminar. ¿Vos viste lo que eran los techos? Eso no tenía aislación, nada más. Habían puesto una chapa, nada más. Habían puesto una chapa. Cuando el Estado Nacional te da la plata para hacer una vivienda, tiene determinadas características técnicas. Esto no cumple ninguno, ¿sí? Así que cualquier fiscal que esté atento un poco, va, revisa y se da cuenta de lo que estamos diciendo. Esto es un escándalo, esto es un escándalo. Pero es un escándalo que ingresa a la gente que hace campaña para él. Eso es escandaloso. El abuso de la necesidad de la gente. ¿Nos usan, usan a la gente para hacer campaña? Lo dijo el señor, vos lo veías. Bien, vamos a seguir. Veamos los mensajes. En un ratito nada más. ¿Querés que veamos unos mensajes antes de irnos? Dale. La voz de las redes sociales. ¿Qué dice esta hora? Lo que va a estar diciendo. Mabel nos dice, investiguen lo que les hace a los profesores en el Colegio Nuevo Horizonte. Los tiene amenazados, parece un régimen militar. Perfecto. Bueno, nosotros ya sabemos algo de lo que lo veíamos recién. Cobrado sueldo, uno tiene que devolver como una contribución y otras cosas que decían los testigos. Pero con mucho temor. Testigo de identidad reservada, por mucho temor. Bueno, hay una que se animó ahí, que era una capacitadora que estuvo 28 mil pesos, 7 meses sin cobrar. Bueno, sigamos. Belén, investiguen cómo maltrataba a los capacitadores de la ODIG. Se dice educado, después insulta a las mujeres. Ajá. ¿Qué más? Dante, Emilio Cayo estafa a la gente con necesidad. Por fin un programa que habla de la realidad. Qué tremendo esto de la necesidad, ¿no? Para ser legislador, tenés que tener cierta altura moral. Aparte de lo legal, moral. Vamos a hablar de eso al final del programa, pero ahora vamos a una pausa. Dale. Y cuando volvemos, seguimos. Viviendas, tenemos... Mirá, ahora vas a ver testimonios y no vas a poder creer. ¿Y te imaginas a la gente hablándole de frente, Emilio Cayo? ¿Mensaje de mujeres? Ajá. Vamos a ver qué dicen. Mujeres valientes. Ya nos conocemos, ya sabés de qué se trata. Hagamos un pacto. Vos estás ahí y yo te sigo ofreciendo programas de calidad. En este que es el programa de las artes escénicas. Vamos al teatro, que te presenta actores, directores, productores. Todo lo relacionado con las artes escénicas de Jujuy. Ya lo sabés. Sábados. 21 horas por la pantalla caliente de Canal 7. Así ganó Independiente. Pero por mi corazón. Que pegó abajo. Este sábado a las 7.45 de la tarde. Independiente Atlético Rafaela. En rojo viene de golear, de jugar un partidazo. Y ahora en Avellaneda va con todo para seguir escalando posiciones. Independiente Atlético Rafaela. Con relatos y comentarios de Rodolfo de Paoli y Ariel Zenociain. Este sábado a las 5.45 de la tarde. Por Canal 7. Llega la superproducción turca aclamada por millones de personas. El Sultán. Soy Suleyman. Nombrado el príncipe de la corona para gobernar la provincia de Manisa a los 16 años de edad. Este es el Palacio Topkapi. Son todas propiedad del Sultán Suleyman. Se convertirá en un gran emperador de ustedes, el Alejandro Magno de nuestra época. Con el protagonista de la niña de una noche es Khalid Ergen. Algunas palabras terminan una guerra y otras causan una decapitación. Eres propiedad del Sultán Suleyman. Él decide si vivirás o morirás. Todos los líderes de Europa deben ser humillados para saber quién es el Sultán Suleyman. El Sultán. Desde el lunes 24. Por Canal 7. ál es albedrío de la vida. El Sultán. El Sultán. Estuvimos con Jujuy, investiga a Cayo Y estoy viendo acá Bueno, acá tengo mi celular Estoy de televisión en vivo Estoy viendo las redes sociales Estoy viendo lo que es Facebook Impresionante, ¿no? Impresionante la cantidad de comentarios Estoy sorprendidísimo, ¿no? Pero aparte la cantidad de datos Siguen llegando datos Siguen llegando datos Vamos a leer los datos Vamos a leer los comentarios Mucha gente con miedo Mucha gente con miedo Surgen de nuevo las amenazas Los aprietes Nos hablan acá Pero que nos piden Que por favor Nos hablan también en privado Nos piden por favor Que nos demos sus nombres Y con muchos datos más De lo que venimos mostrando No se olviden Boliche Príncipe Atrás de Saigua Debería estar preso Espectacular el programa Muchas gracias Bueno, hay de todo Vamos a leerlo Vamos a leerlo En el último bloque Bien, vamos a ver ahora Qué más tenemos para mostrarles Qué es lo que hicieron Un grupo de mujeres En el Carmen Por su vivienda Te imaginás Qué puede hacer una mujer Por su vivienda Para la familia Para los hijos No, es increíble Es increíble Este Vamos a ver Vamos a ver Y después hacemos una reflexión Paraguayu Me dijo Veníte a la organización Te vamos a dar la vivienda Porque vos tenés tu discapacidad Yo fui Me afilé a esa organización Pero en realidad Fueron pasando los años No tuve nada Siempre nos decían Vengan, vamos a marchar Que la casita Que la casita Nos decía el paraguayo Que vamos a hacer política Marchas Hasta corte de ruta Y a campes A veces nos quedamos Hasta la una, dos A la mañana Esperando hasta que el cole Nos traiga hasta acá Hasta la casa Nos decían que Teníamos que Traigan 20 personas Pero ellos no tenían auto No tenían el auto Para llevar a la gente Entonces Entonces yo Con mi moto Tenía que llevar de dos De dos De dos Porque si no llevaba Mis 20 Y no tenía la casa Pero nosotros poníamos De nuestro bolsillo Para que el Emilio Meta un Emilio Cayo Meta un concejal O gane como diputado Con el mismo compromiso Con el mismo sacrificio Con la misma responsabilidad Vamos a asumir Este cargo tan importante Que es estar en la legislatura Cada elección Que pasaban Ellos nos decían Si no traen las personas Las cantidades que les decimos No les damos la casa Hacían caminar Desde Calilegua Hasta Ledesma Imagínense lo que es Caminar con un bebé ¿Qué lo hacías caminar? Cuando íbamos A las manifestaciones Que se hacía O a la memoria Que se hacía en Ledesma La señora Milagro Sala Me hacía el calor Así Me descomponía Me bajaba la presión Tenía que ir igual Porque a él No le importaba Si eran enfermos Si eran abuelos No le importaba Al señor Paraguayo Y supuestamente Emilio Le daba la orden Que llevemos tantas personas Teníamos que llevar Yo lo tenía que llevar A mis hijos Que dejen la escuela Para ir conmigo Para que vayan conmigo A las movilizaciones No sabíamos De a dónde sacar Gente para llevar Para poder llevar Para que sea Masiva La gente Visto Pero No engañaba siempre Porque hasta el día De la fecha Hasta mis hijos Me reclaman eso Mamá La casa Para cuándo Mamá La casa Para cuándo Vamos a hacer Todo lo imposible Para empezar A trabajar Sobre las políticas Serias que hemos planteado Sobre lo que es salud Y sobre lo que es vivienda Que son nuestros ejes Fundamentales Que venimos discutiendo Hace muchos años Si no llevas gente Te van a quitar la vivienda No te van a dar la vivienda Siempre eres amenaza Siempre la amenaza De eso Lo mismo por los bolsones Encima los bolsones Que venían del gobierno Nosotros le teníamos Que pagar 20 pesos Por cada bolsón A la secretaria Del paraguayo Que viene a hacer La misma Como es del Señor Emilio Cayo Acá en el Carmen Tenía como 600 personas A 20 pesos Cuánto se hace Por bolsón Supuestamente Era para El señor Emilio Cayo Era para pagar Decía el flete Pero nosotros Íbamos al alto comedero A retirar la mercadería Aparte nosotros Teníamos que pagar El boleto más Ellos no ponían El colectivo 3, 4 colectivos Llegaba Bueno Y se paga ¿Cuánto nos cobraban 30 pesos por cada Y de vuelta? Eso más nos sobramos 22 de diciembre Dijo Bueno Vamos compañera Vamos a Vamos a seleccionar Quienes van a Le toca la vivienda Y después Dijo Bueno No podemos poner las cosas Porque no hay seguridad Van a robar las cosas Que esto Que lo otro Tienen hasta el 6 de enero Para que usted Para que usted De lo que le dimos La casa Tienen el plazo Para que usted Hagan el pozo Pongan la reja Y se vienen a vivir Hagan la reja Nos dijo Eso ha sido el señor El paraguayo Señor Por orden Señor Emilia Hicimos poner La cerradura Todo Y nada Y seguimos Ah mire Ya cuánto Ya más de dos años Hace dos años y medio Y seguimos ahí Seguimos ahí Faltan Muchas cosas Para empezar A devolver A los argentinos Porque realmente Lo corresponde Tenemos la llave De la casa Y no podemos ir a vivir No podemos ir a habitar No podemos ir a habitar La verdad que es tristísimo Cómo juegan Con Con la esperanza De la gente La vivienda es Es básico Para una familia Para constituir una familia La vivienda es Es el núcleo Donde se desarrolla Uno de los problemas Más graves Que tiene el país La provincia Le mandaron Para que construya 655 viviendas Desde la nación No las regularizó No estaban Titularizadas Según Lo que vimos En este mensaje Hasta el año Y también está Y también está el tema General de la nación La nación La nación se los daba Gratis A lo dije Se los daba Gratis Para comer Para comer Estamos hablando De gente que necesita El bolsón Para comer Es indignante Es indignante Es una cosa No se puede aceptar No solamente Jugar con el hambre De la gente La necesidad La manipulación Y esta gente Que de repente Le dijimos A estas señoras ¿Qué le dirían A Emilio Cayo Si lo tienen de frente? Esto respondieron Emilio Sos Y fuiste alumno De Milagro Sala Sos Igual a Milagro Sala Trabajé en política Te llevé Más de 20 votos Gracias A todas nosotras Estás ahí ¿Cuándo la casa? ¿Cuándo? Te burlaste De toda la gente Te reíste en la cara Que Casi todas Somos mujeres Porque los maridos Por trabajar No nos acompañan Te pido por favor Y a todos los que están Atrás de él Que pueda ver Y rectificar El problema De nosotros Que lo hagan Y no quiero llorar Ante ese Que no tiene corazón ¿Para qué voy a llorar Delante de una persona Que no tiene corazón? Emilio Cayo Hacete cargo Vení Si sos hombre Vení Entreganos la casa Que nos has prometido Hace años Que años nos tuviste Que no nos amenacé Con tu delegado Paraguayo Que no vengas acá A decir Que si no me traen La gente No vamos a tener casa Nosotros hemos estado Años caminando Detrás de vos Yo lo que quiero Es que Que vengas Y me digas De acá a dos semanas Ya me voy a vivir Porque acá todas Mis compañeras Quieren casa Porque para eso Hemos estado Y por eso Estás donde estás Vos decías Vos decías que nosotros No nos conocía ¿Sabés por qué No nos conocía? Porque vos estaba Ya sentado Donde está ahora Pero acá Quien se manejaba Era este El paraguayo El paraguayo Nosotros le hacíamos El trabajo Para que él También lo maneje Este Y tu secretaria La Melisa Melisa Miranda También que Que se presta a mentir Este No queremos Más mentiras Emilio Este Quiero que salga Al frente Y diga Si es verdad Que le vas a entregar La vivienda A esta gente Yo me puse Al frente Y yo como dije No te tengo miedo Voy a enfrentar A lo que sea Porque esta gente Están sufriendo Sufren mucho Esta gente Como vos decías Que no tenés corazón Vos le entregaste A mi lado Sal Pero ¿Sabés qué? Hay un Dios Que viene por atrás Y esto no va a quedar así Que lo cumplan Que no venga Con mentiras Ya no O sea mentiras Ya estamos cansados De mentiras ¿Por qué no? Juega con las ilusiones De mi Mi hijo También me pregunta Me dice Mamá ¿Cuándo la vivienda? ¿Cuándo? Se ve que nunca Te van a dar la casa Me dice ¿Por qué juega Con las ilusiones De las familias De los hijos? Ya no Ya no juegue Por favor Hágase cargo Yo creo que usted Diputado Puede Puede hacerlo Trámite Moverse En vez de construir Terminar de construir Esa vivienda Para que no entreguen Para vivir nosotros Porque ya estamos cansados Yo vivo con mi mamá Eso es lo que yo quiero Que ya se termine Por favor Que termine Que aquí Lice rápido Los papeles Que termine de hacer Porque dice que La cooperativa Tiene que terminar Si me dijeron En el instituto También Ya tenemos La lista Esta Ya está firmada Digo Por el señor Emilio Cayo Ya está firmada Lo único que falta Es que terminen La vivienda Si no terminan No nos van a entregar Deje de mentir Deje de jugar Con la ilusión De la gente La verdad es que No se puede agregar Mucho más Lo que la gente Ya dice No se puede agregar Mucho más Si a mí Lo que me sorprende Es que Emilio Cayo Un dirigente Viene de un barrio Vendía CDs En el año 95 ¿No? Viene Cuyaya No nació En cuna de oro ¿Sabe lo que me imagino? Que sabe Y se acordará Lo que era sufrir Ya obviamente Hoy él se autodefine Como un empresario De muchos rubros Y parece que se olvidó De la gente Tenemos mensajes En redes sociales Las redes sociales Están que estallan Vamos a ver Vayamos Algunos Facu A ver Léeme alguno Tenemos en pantalla Eduardo nos dice Lo más triste Es que está libre Y disfrutando De todo lo que se robó ¿Qué más? Héctor Felicitaciones por el programa Emilio Cayo Tiene un socio Que se apellida Bejarano Que también se enriqueció Ilícitamente Con la necesidad De los pobres María Gracias por animarse A desenmascarar Al diputado estafador Yo te leo otro acá Que dice No se olviden Ariel dice No se olviden De investigar La flota de remisas Que tiene nombre de él Y su señora Otro que nos dice Hablen del tema De las viviendas Que construyó En el Carmen Que en estas semanas Están usurpadas Por carmenses Que Porque se enteraron Que el paraguayo Y la Emilia Las estarían vendiendo Ah las están vendiendo Parece que dice acá Las estarían Todavía no lo tenemos chequeado Vamos a verlo Si querías entrar Tenías que hacer Tu pozo ciego Las rejas Las rejas Este Que firme la ministra Las capacitaciones Me parece que habla La ministra Calcina Así como firmó De rápido Lo de Cayo Bueno Juana Sandoval Le autorizó el boliche Emilio Cayo ¿Tiene estudios Para estar a cargo De un colegio? Emilio Cayo Le faltan Tenemos entendido Tres materias Para recibirse De profesor De matemáticas Preso Por hacerle compañía Y campaña Milagro Sala José dice Muy bueno La puerta De la investigación Pero luego del programa ¿Qué más sigue? ¿Hay algún tipo de justicia? Bueno Eso ya no depende de nosotros ¿No? Eso ya Pero sobre todo Sabes que sigue Es diputado actualmente Y se le vence este año Cuando salga A buscar tu voto Acordate de esto Pensá Pensá Hay que pensar Hay que tratar de ver Qué hizo Más que te dice Más que qué te dice Qué hizo Cómo obró De dónde viene Hacia dónde va Él se autodenomina Un dirigente social Mi concepto De dirigente social Está muy alejado De un dirigente social Donde la gente Le reclama Este tipo de cosas Tengo más mensajes Les agrego Lo que dice Héctor Hola Investigen a los hijos Del paraguayo Que tienen su casa Y son menores de edad No tienen familia Bueno Fue nombrado Dos o tres veces El paraguayo Exacto Rubén Benítez Conocido como El paraguayo Él está Al frente De lo que es La Odig De El Carmen La gente Le tiene muchísimo miedo Es increíble Que estas mujeres Se hayan animado A dar este testimonio Y la necesidad Evidentemente Es superior al miedo Acá con números concretos Liliana dice Los capacitadores Trabajan seis horas diarias Y cobran Tres mil doscientos pesos Y en la resolución Figura Doce horas semanales Y mirá la contradicción Dice Hay otra contradicción Dice Y no puedes acceder Acá Natti nos dice Y no puedes acceder A sus viviendas sociales Porque como no te dan Recibo de sueldo No puedes ir a acceder A la vivienda Ellos mismos No te dan Recibo de sueldo Bueno así estamos No se olviden también Que hizo intercambio De terrenos Por una vivienda Bueno Hay muchísimos mensajes Investigen también En el gremio De los municipales La CIGEMPRO ¿Sí? Bueno La CIGEMPRO Es un gremio Que nace De la mano De Juan Carlos Bijarano Y da lugar A muchísimos Municipales Que comienzan A tener fuerza A través De las municipalidades Del interior De la provincia ¿No? No se olviden De investigar A la hermana De Emilio Cayo Y bueno Y después nos piden Que investiguemos A otras personas A intendentes Etcétera Bueno Ahí está Yo al principio Nosotros teníamos Como un tono burlón Uno a veces No era burlón No te confundas Nosotros usamos Muchas veces El humor Como un recurso Para salir De estas cosas Que la verdad Que lo que merecen Lo que uno tiene Gana de decir Es un montón De malas palabras Porque esto te indigna Entonces Para ser educado Uno por ahí Hace como Pero no No es para bromas Yo coincido Hay un mensaje Que nos dice Y es cierto Nosotros no nos reímos Esto es gravísimo Por eso lo investigamos Por eso hablamos De este diputado Acordate En el 95 Vendía CDs Hoy tiene Hizo Recibió Según los datos Que yo hice Según los cálculos Que yo hice Cotizando las casas A lo que le mandaba La Nación Recibió más de 100 millones De pesos De Nación Para hacer casas Más de 100 millones De pesos La organización Para hacer 655 Casas Para jujeños Algunas de esas casas Que eran para Familias jujeñas Terminaron en el colegio Donde los capacitadores Tampoco cobran Donde los docentes No cobran O si cobran Cobran dos sueldos Pero uno lo tiene Que devolver Como una contribución Cuando pide algo Se lo sacan De un día Para el otro Tiene boliches Participa en reuniones Sobre legislación De boliches De los dos lados El atiende A los bolicheros Como legislador Pero resulta Que está Una cosa Que no se puede creer Bueno Esto es un pantallazo Emilio Cayo Llegaron muchísimos mensajes Tenemos muchísimos más datos Ahora también Bueno Increíble lo que vimos Yo rescato De los testimonios Que pudimos obtener El valor De la gente Sí El valor Porque no siempre es fácil Cuando investigas a alguien Tener una respuesta Inmediata Evidentemente El cansancio El hastío La pena La desesperación La necesidad Le dieron La valentía A estas mujeres Que necesitaban Decir Lo que tenían Atragantado Hace muchísimos años Gente que tiene Como bien vos lo señalaste Muchísima necesidad Gente a la que obligaron Ir a manifestaciones A marchas Prometiéndole Engañándole Mintiéndole Que le iban a dar una casa Lo obligaron a llevar más gente Lo obligaron a dejar sus hijos Lo obligaron Eso no tiene nada que ver Con ser un dirigente social Eso no tiene nada que ver Con ser un buen político Eso no tiene nada que ver Con que la gente Realmente te interese Es un deseo Que el gobierno Y la justicia Tomen cartas En el asunto Digo el gobierno Porque este tipo Sigue manejando Planes sociales Porque va a seguir Manejando En cooperativas Y cooperativas De vivienda Y vemos que a la gente No le llega No le llega esa ayuda Sigue manejando Una institución educativa Que no se sabe Por qué manejo Una institución educativa Y el deseo también De la justicia Que tome cartas En el asunto Como decía ese televidente Que no se quede En un programa de televisión Bueno Para terminar Ahí tenés Lo podés ver después En redes sociales Esto seguramente Va a estar subido En nuestro canal de Youtube En Somos Jujuy Vas a ver todo el programa De Emilio Cayo Nos llegó un dato No lo tengo chequeado Pero lo podemos adelantar igual Porque Aparentemente tendría 16 denuncias penales Este señor Eh Mucha, ¿no? Mucha para un diputado Mucha para un diputado Un diputado Tiene que ser un ejemplo Nos encontramos En 30 días Aproximadamente El primer miércoles De cada mes Ojalá que sí sea Con Jujuy Investiga Y quédate ahí Vamos a seguir investigando Lo que vos nos pidas Muchas gracias Por acompañarnos Buenas noches ¡Suscríbete al canal!